¡Suspeta! ¡Suspeta! ¡No, no! ¡Ya lo tengo! ¡Consiga, ponio y no! ¡Están sabiendo! ¡Sorren! ¡Sector! ¡Tu группa puede отдохнуть! ¡Es Briggs! ¡Otta! ¡Es una grupo de спасadores! ¡Ah! ¡seguimiento! ¡Suspeta! ¡Sorren! ¡No! ¡No! ¡Nos daimo! ¡No! ¡Ah, no! ¡No! 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 ¡Lo момент! ¡No! ¡No! No es nada, solo un maldito de las personas. No puedo verlo con Menéndez, hasta que no entiendes, como este hombre pensado. Salazar, te lo conoce como a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué nos sozamos tan mal? Tu primera vez, Rafa. Él se veía, como Contras asesinó y asesoría a la gente. Luego, en 1972, hubo un fuerte deslizamiento. Su familia perdía todo. Y después, el único único hombre, la sestra Józefina, se perdió por el пожario. Los atos comenzaron a hacer todo nuevo. Los bebés de narcotráfico por la vez. Ellos abrieron el poder y el poder de la leyenda de Monagoa. El cartel Menéndezo fue casi impulsado. El CRU, por lo que el gobierno de los Estados Unidos, lequidó a los atos de Raúl. Sí, y él se enamoró a la América y empezó a poner оружieo en Afganistán, preparando su propia armadura. Y el CRU se hizo el enemigo en Cabele. El video se muestra, ¿verdad? ¿Verdad? Este es yo. Este es tu papá. Después de Vietnam, se fue muy peligroso. ¡Verdad! 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 Quziologa! ¡Verdad! Y aquí son ellos. RAHMAN, este es WOODS y MASON. Son mejores personas. Nos necesitamos armas, no soldados. Así se va. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasen! ¡Sклад боеприпасов по левой стороне! Здесь сверху невозможно броняк. Имешиваемся, пойдем пешком. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!